¡Combate! T.T. Ronquillo y Juan del Valle son combatientes azules, pero aunque al principio los unió el color de su equipo, ahora los une una fuerte amistad. Juan entró a combate en el equipo F de la cuarta temporada y se conectó con Estefany Ronquillo, que le brindó su amistad y con el tiempo fue creciendo. T.T. y Juan no es la primera vez que discuten, pero como cualquier amistad, tiene sus altibajos. Pero cuando T.T. se fue del programa, Juan lloró y sufrió mucho. Y cuando Juan sufrió su accidente en la rodilla, la primera que estuvo junto a él en la clínica fue la querida Azul. Pero hoy la relación tiene un inconveniente. Se dice que no se hablan hace más de una semana. Los motivos no lo sabemos, pero coincide con el nombramiento de T.T. como de T. Interina de los Azules, algo que parece que a Juan le ha molestado. Nosotros queremos entregarle algo en ese momento. Reconociendo que ha hecho un gran papel, liderando a todos los chicos del equipo azul. Contra todo, pero no. ¿Será que Juan está celoso del puesto de T.T.? ¿O que a Stephanie Ronquillo se le subieron los humos? ¿Qué pudo haber pasado para que la amistad entre estos combatientes haya tomado distancia? ¿Qué pasó? ¿Teníamos una linda amistad? Y si no es porque T.T. es T.T. no se llevan por eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es? ¿Qué pasó antes de todo eso? No es que teníamos una linda... La amistad aún sigue. Lo que pasa es que hubo algo, hubo algo que no me gustó mucho. Hubo una broma pesada, por decirlo así. De parte de T.T. hacia ti. De parte de T.T. Yo soy una persona muy resentida y jamás me esperé ese tipo de bromas precisamente de ella. Entonces, eso fue lo que causó mi resentimiento. Pero, más allá de eso, yo tengo claro que esto iba a ser un tiempo y después de eso vamos a volver a ser los mejores amigos como hasta ahora. Yo a T.T. la quiero demasiado. Desde que llegué aquí... Nosotros nos contaron que hubo una reacción un poco fuerte, agresiva de tu parte hacia T.T. por ese chiste. No, quiero decir una cosa. No fue una reacción agresiva. Solo la empujé porque ella me hizo la broma y como que quiso abalanzarse, a reírse. Y yo le dije, ¿sabes qué? No, aléjate y ya, porque no me causó gracia. ¿Cuál fue esa broma, T.T.? No, no, una cosa. Ay, 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 no, mejor no nos digan porque después... No viene al caso, es algo personal, pero bueno, ese es el motivo para que todo el mundo tenga claro que no es porque ella es de T. Ya, bueno, una cosa. Primero que a mí no se me suben los humos. Siempre creo que voy a ser como soy, no me da vergüenza hacer nada, pero... Creo que con Juan siempre he tenido bromas así, que él también me las hace. Amante, es una broma de ese tipo. Algo así, parecía, pero bueno. Pero bueno, ya, yo estoy hablando. Y justo en el momento, alguien cinco segundos antes le hizo una broma parecida y él se ríe. Entonces no le dijo nada, pero como este T, viene a hacer la misma broma y boom, explota. Pero bueno, ya es un tema que pasó, ya no quiero acordarme de eso y eso es todo. Bueno, parece que ella también está resentida, no eres el único resentido, los dos están resentidos por esto. No, no, en realidad no, ya hemos hablado, hemos hablado, tengo el reloj de él porque pongo el circuito. No, nos llevamos bien, la verdad. Miren que ya es Navidad, ya tienen que llevarse. Estamos a combate de amor. Es verdad. Sí, ya nos hablamos hace como una semana, estuvimos como dos semanas sin hablarnos, pero... Dos semanas sin hablarse, Dios mío, eso es bastante. Bueno, y fueron tres semanas, yo sé. Mira, mira, ellos no son como nosotros, Doménica, como nosotros que en la primera temporada todavía nos llevamos y nunca nos peleamos. A ver, demuéstrame, Karina. Doménica, ¿no te imaginas que me fui a Quito? Karina, pero segura que nunca se pelearon. Nunca, nunca nos peleamos. O sea, ¿de qué? Hay amor, hay amor La primera, la segunda, la tercera, la quinta, la sexta Murguete, no, no, vámonos Allá vino Murguete